El hábitat del tiburón boreal o de Groenlandia es el Atlántico Norte y el Océano Glacial Ártico. Su tamaño es de más de 5 metros, pero para llegar a él, tienen que pasar alrededor de 400 años, pues según investigadores de la Universidad de Copenhague, crece un centímetro por año. Con estos datos que se dieron a conocer en la revista Science, el mamífero es el animal más longevo conocido entre los vertebrados. El estudio se centró en 28 tiburones hembra que median 80 centímetros y 5 metros. La edad media es de 272. Además, dijeron que la madurez sexual llega a la edad de 150 años, por lo cual se convierte en una especie potencialmente amenazada y entra en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En un valle de Bosnia, diversos voluntarios construyeron un jardín botánico en forma de espiral. La finalidad es un parque con obeliscos de mármol tallados con signos cósmicos. Los creadores buscan que los visitantes mediten en las instalaciones. El terreno es conocido porque una década atrás, una excavadora mencionó que había encontrado pirámides en la pequeña nación balcánica. Sin embargo, solo eran colinas que hoy transformaron. Una banda que desfiló por el Sunset Boulevard de Hollywood anunció que la banda sonora de Game of Thrones ofrecerá un recorrido musical por América del Norte bajo el título Music is Coming. El performance incluye animaciones mecánicas que proporcionan el entorno geográfico en el que se desarrolla cada reino, además de que los organizadores buscan que el escenario sea de 360 grados. La gira iniciará en Kansas City el 15 de febrero de 2017 y terminará en Oregon el 2 de abril. Sin embargo, en ese lapso visitarán ciudades de Canadá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!